Música No importa lo que sea, llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde parte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente Ven, por no saber de ti, te doy mi corazón sincero, alegrito y sin miedo, hermoso que es tu amor Señor, tengo alma misionera, conóceme a la tierra, que tengas el amor, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, Donde parte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente, por no saber de ti, y así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando, No importa lo que sea, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, Donde parte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente, por no saber de ti, Música Música Gracias por ver el video.